Trímo molucó Nemanje Nemanje Nanyu Juwan La rani Díganla Aku Wisra Te Tak Mis Oma Malah Kami Susa Hade Wis Nga Ja Wis Baru Aku Wisra Karem Oma 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 Kami Kami Isin Sangatian Lo Mero Ik Patin Aku Lila Pisah Pantila Her Patin Oma Oma Pantila Oma A Oma 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 Kami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!